Música Hay cientos de artistas Con enorme valor Que están todavía por descubrir en España Y eso es lo que nosotros pretendemos Desde los primeros minutos de cada fantástico del domingo Tratar de ofrecerles a ustedes A esos valores desconocidos Para que ustedes los juzguen Para lanzarles, si es posible, a una plataforma Del éxito que se merecen Y que todavía, por la razón que sea, no han logrado Me permiten que les presente hoy A nuestro invitado especial Se le conoce por El Fari, pero se llama José Luis Cantero Y es de Madrid, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido Bienvenido al programa Este es El Fari, señoras y señores El Fari está a caballo Entre lo español y lo flamenco ¿Desde cuándo canta El Fari? Bueno, cantar verdaderamente canto desde muy niño Dedicándome de lleno Diez o once años, quizás ¿Comiendo? ¿Comiendo del cante desde cuándo? Mal comiendo Mal comiendo del cante desde hace diez o once años Dedicado de hecho a ello Dedicado desde hace diez y once años Esto es lo que nosotros queríamos recalcar desde un principio Once años cantando y pues supongo que para la gran mayoría es una cara desconocida Y sin embargo valor tiene y ahí está ¿Cuál es el estilo del Fari? ¿Qué canta El Fari? Bueno, El Fari canta Canción flamenca española Y una canción Creo que me estoy adaptando a los tiempos que estamos Ese flamenco más bien pop Pero verdaderamente lo que yo siento es el flamenco Que lo llevo desde muy niño Porque ya te digo, desde muy niño yo tenía que pasar al colegio Y en vez de quedarme en el colegio me quedaba en un rincón Donde había unos gitanitos cantando Siempre estaba yo allí Hacía mis novillos para escuchar cante y para cantar Y desde muy niño lo llevo arraigado Y ahí estoy ¿Cuántos lloros y cuántas alegrías en este negocio del cante? Pues más lloros que alegrías Pero siempre las alegrías te compensan todos esos llantos ¿Tienes muchos amigos? ¿Te ha dado? Ya que no dinero Ya que no excesivos buenos ratos ¿Tienes muchos amigos que te ha brindado el cante? Bueno, podría decirte, no sé Quizá amigos Es de lo que sí puedo de verdad estar orgulloso Porque quizá sea uno de los hombres que más amigos pueda tener Por eso a El Fari nunca le ha faltado nada Porque me he visto rodeado de amigos y de gente que me ha querido Verdaderamente Hay gente que le quiere a El Fari Y la verdad está precisamente en estas imágenes Que nosotros vamos a ver Y les invitamos a ver dentro de unos segundos Hola Fari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vengo a verte Te han dado ya la oportunidad A ver si es verdad que no demuestras Quién eres No solo para... Yo sé quién eres, por supuesto Pero esto se tiene que demostrar a toda España Entonces, te ha llegado la oportunidad y tienes que demostrarlo Y hay que hacerlo Y nada, te deseo mucha suerte Hola Luchito Estamos aquí como flanes de emocionados Aquí está conmigo Román y todos Que no sé ¿Quiere decirte algo el chico? Correcto Luis Como persona ¿Eh? Has sido un monstruo Como persona Y profesionalmente Eres un superdotado Y tengo una anécdota Dedicada para ti El día de San Antonio Hace muchos años ¿Eh? 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 Cuando Entramos con un queso de bola A una taberna A un bar ¿Eh? Y tú me suplicaste No me suplicaste Me dijiste Con mucha categoría ¿Eh? Que pidiera permiso para cantar Delante de unos profesionales Y entonces el clan De los profesionales El clan El mandón Era ¿Me entiendes? El clan de esos profesionales Dijeron Se acabaron ya aquí Los cantadores Flamencos Nada más que este chaval Y esto hace muchos años Luis Desde este Desde aquí Quiero mandarte Mis mejores deseos Para que triunfes Porque sabes que te queremos En toda la peña Que estamos aquí Yo te conozco Hace unos 10 años Cuando estabas trabajando En aquel bar americano Desde entonces Te he seguido las huellas Y desde aquí Quiero y te deseamos De todo corazón Que triunfe Y en especialmente Todas las ventas Que nos estarás viendo Ahora mismo Porque tú eres de las ventas Luisito Luisito Un poco rabia Porque me lo están llevando Todos los chinos Y esto No te lo voy a perdonar Pero que triunfes Luisito Ya lo ves Hijo mío Que eres el mejor Te lo he dicho antes Y no es porque te lo diga yo Como persona un monstruo Y como cantador Acabo con el cuadro Rompe todos los moldes Porque es que eres el mejor Por ti Todos los amigos Querido Fari No sabes que satisfacción Para mí Es poderte saludar Sobre todo desde este lugar Que creo que a lo mejor Lo conoces Creo que incluso aquí Nos conocimos Ya sabes que siempre He sido admirado tuyo Por tu cante Por tu buen cante Por tus fandangos Por los polos En el verano Sobre todo Y sobre todo Por las cañas Tú Más que para mí Cantante Eres amigo Eres un hombre Que ha luchado mucho Y creo que ha llegado El momento de tu triunfo No sabes lo que me alegra ¿Por qué? Porque yo quería agradecerte Muchas cosas que has hecho No para mí Sino para todo Este distrito de Salamanca Tú siempre Que has podido Es decir Que has podido siempre Yo te he pedido Que vinieras a colaborar En nuestros festivales Nuestros festivales Que todos los años Se celebran Por las fiestas del Pilar En el distrito de Salamanca Y tú has venido Has acudido Inmediatamente Nunca te has llegado Para actuar Para nuestros mayores Tú siempre has tenido Un éxito fabuloso Allí y en todas partes Quiero agradecerte esto Estaba deseando Hacerlo en público Muchas gracias Fari Son muchos Muchos favores Los que te debo Y luego Nada más Añadir Que sabes que tienes aquí Un amigo Porque a mí siempre me gustan Los amigos pequeños No sé qué me pasa Porque también con José Luis Cole Me pasa lo mismo Entonces quiero decirte una cosa Que solamente Hay dos grandes Fari's En España El Fari de Vigo Y el Fari de Madrid Un abrazo muy fuerte Fari Y una caña Maisi, otra caña Una caña para Fari 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 Pues mira Aunque ya sabes Que yo no soy cobista Te voy a pedir un favor A Íñigo Dale un abrazo De mi parte Porque le agradezco La gentileza Que ha tenido contigo Para que toda España Te vea Y disfrute De tu arte Y no te desea Nada más Que ganes El dinero preciso Para hacerle A tu madre Que es tu ilusión El regalo O sea que quieres hacerle Que tantas veces Me has dicho Pero que me calla No sea que nos esté viendo Y tardes en hacérselo Y entonces Se lleve un disgusto Así que no te digo Nada más que Fari Te voy a aplaudir Empieza En fin Si no son muchos Los que van a hablar Y Empieza a cantar Y no te puedo pedir Ninguna de las que yo conozco Porque a lo mejor No lo tienes programado Pero tienes esa De ese hombre Que está en el manicomio Que si la cantases A mí me harías feliz De verdad Un abrazo muy fuerte Y que Dios te bendiga Luis Este día compensa en algo La pérdida De nuestro querido hermano Tú mucha suerte Y éxito Hijo Te deseo mucha suerte Un saludo de tu madre Que te quiere mucho Y a pesar de mi pena Estoy muy contenta En encontrarnos En estos momentos Tan difíciles Como todos esperábamos Hijo Que tengas mucha suerte Muchas gracias A Televisión Española A todos tus seguidores Y a todos los que te quieren Hijo mío ¿Qué quieres que te diga más? Que Dios nos Nos remedia El Fari tiene muchos amigos Señoras y señores Como hemos podido comprobar A través de estas imágenes El Fari que lleva 11 años Por ahí cantando ¿Y dónde ha cantado el Fari En estos 11 años? ¿Dónde has estado metido? ¿Por qué? ¿Por qué el gran público No te conoce? ¿Dónde has actuado? Bueno pues creo que El gran público No me conoce Porque llevaba esperando Esta oportunidad Mucho tiempo No cabe duda Hoy me llega Tengo mi público Sin lugar a dudas Que precisamente Estaban esperando también Esta oportunidad Hoy puedo Y tengo Ese momento Para poderles ofrecer Esa actuación Y estos 10 o 11 años Que llevo de lucha Me compensan mucho Para podérselo dedicar Mi actuación Y si mi éxito Que espero que así lo sea Para esa viejita Que tanto adoro Para ella Mama Para ti Todos mis sacrificios Ese día es hoy Para ti Fari Suerte Estuve en el extranjero Señores Qué sensación Al ver a los emigrantes Que lloraban Que lloraban de emoción Cuando sonó la guitarra Algo sentí por mis venas Porque no hay dolor más grande Que el no encontrarse en España La noche La noche La noche La noche La noche De noche buena Fue cante de inspiración Que lloraban de emoción Aquella noche En el extranjero Que lloraban de emoción No descansan un momento Trabajante sol a sol Para mantener Para mantener a su gente Que en España Que en España se quedó Se cruzan por la frontera Las cartas lloraban de emoción Las cartas llenas de pena Deligen los pobres emigrantes Que abandonan su familia Como el que se va a la guerra Como el que se va a la guerra Fue cante de inspiración Aquella noche Mi cante Hasta arrancarle las penas A todos los emigrantes Pasé la noche Cantando Y puse mi corazón Mi cante Fue un homenaje Al emigrante Español Se lo quiero Dedicar Este fandanco Campero Se lo quiero Dedicar Al que está En el extranjero Que se fue Allí A trabajar Y está Como prisionero O O O O O Estoy enamorando de tu carita poquito a poco, poquito a poco Y anda avísame ya un dos dos, porque yo me estoy ya volviendo loco Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el ripipi, que con el ripipi, que con el ripipipi Es más verdad lo que te quiero yo, que con el rompon, que con el rompon, que con el rompon Ay, soledad, que este es mi soledad Ay, que quisiera enamorarte, y no te puedo enamorar Y no te puedo enamorar Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el ripipipi, que con el ripipipi, que con el ripipipi, que con el ripipipi Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el ripipipi, que con el ripipipipi, que con el ripipipipi Y si es verdad lo que te quiero yo, que con el rompon, que con el rompon, que con el rompon, que con el rompon Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rompon Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rompon Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rompon Ya no soy aquel, aquel que cantaba, aquel que reía, ya no soy aquel, aquel hombre alegre, con ansias de vida, con fuerza y poder. Le voy a contar la historia que provocó mi vejez, que puso mi pelo blanco y tanto arrugó mi piel. Se me cruzó el mío y caminó una bonita mujer que empezó a jugar conmigo, como jugaría un niño con pelotas de papel. Por eso te digo amigo, ten cuidado con el querer, cuídate de la belleza. De piel blanca y delicada, que le llaman la mujer. Ten cuidado con la belleza, de piel blanca y delicada, que le llaman la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!